Generación contra generación. Esto es clásico, marca de fábrica. ¿Qué es esto? Interviene el bis. Oh, enorme castigo Frontal. Mira la fuerza de este señor. Esto no puede ser. Mi pana, ¿cómo hizo eso? Qué empatador le puso en la cara. Y le repite la dosis. Qué tremendo impacto. Engaje 1-2. Sensacional.